En el departamento de Bolívar visitamos Montpós, un hermoso lugar bordeado por el río Magdalena, en donde la pesca juega un papel fundamental. Por esto, a 15 minutos de distancia estuvimos con la Asociación de Pequeños Productores Agropesqueros del Corregimiento de la Rinconada. La ciénaga se llama Pozuelo. Es muy abundante el pescado acá. Es la ciénaga más cercana que está al pueblo. Pues la mayoría de los pescadores, cuando vinimos a pescar acá, pues pescamos aquí porque estamos cerquita. Y como acá es donde llegan todas las vías de los niños de los otros pueblos, llega acá. Y no, esta ciénaga es muy productiva para el pescado. Mi nombre es Alexis Leguía. Me dedico a la pesca desde hace unos 18 años. Siempre he vivido de esto, me mantengo en mi familia de esto. Hay días que le va bien, hay días que le va regular. En total, todo el tiempo siempre uno mantiene la comida en la casa y anda bien. Esa es la vida de aquí, del pueblo. De eso sobrevivimos todos y pues estamos ahí en eso. O sea, lo más importante es que uno no está mandado por nadie, uno mismo se manda y uno pues de eso sobrevive y está tranquilo en el pueblo. En este lugar, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de la Autoridad Nacional de Pesca, AUNAP, ejecutó un proyecto para los pescadores y agricultores pertenecientes a esta asociación con el fin de reforzar las condiciones de trabajo de estas personas. Pues ese proyecto comenzó con la AUNAP, pues ellos iban a traer parejos para la pesca. Bastante cosas trajeron, trajo ese proyecto para todos los pesqueros, para los pescadores y para los agricultores. En la asociación habíamos 34 o 40 personas, entonces pues la mitad, la mayoría eran agricultores, los otros eran pescadores. Los que eran agricultores pues se les daban, nosotros acá los pescadores pues nos dedicábamos a la pesca. Nosotros recibimos estas canoas, recibimos cava, plástico para arroparlo cuando llueve, listerna, foco para de noche alumbrar, todos esos cuchillos. En la zona de aquí, de la cuestión de la pesca, lo que más me gusta es que tenemos una tranquilidad sano que es este pueblo. Y así como les estuve comentando que no está uno mandado por nadie ni nadie, uno mismo va el día que uno quiere y para adelante. Sí, ya uno se acostumbra a esto, uno se acostumbra a este paisaje, el día que uno va a pescar se siente mal, se siente incómodo en el pueblo. Y uno se divierte para acá, se va con todos los compañeros, se juntan todito, después que tiran todos los aparejos pues ya uno se junta, en las matas se meten y se la pasa chévere.